Ok mi gente, aquí estamos en Quién Soy, con el invitado de hoy, Joey. ¿Quién eres? Mi gente, Joey Pavón, un intrigante, wow, y artist que estaba en el grupo de Don Omar, que se llama Marcy Place, y ahora soy como solista, haciendo mi primer video que está aquí atrás de mí, y esperando que salga mi nuevo disco que se llama Let Me Be Me, y para adelante. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Cómo se llama la canción nueva? Mi vida. Tu vida. Se llama Mi Vida. ¿Y de qué se trata? Y se trata de una mujer que quería mucho, y creía que yo estaba haciendo cosas malas a la misma vez que yo estaba haciendo mi música. y no le gustaba que yo estaba saliendo por la noche como a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, haciendo show, cosas así. Ajá, haciendo show. No le gustaba eso, Joey. Haciendo show, así. Ajá, sí. Ajá, 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 ajá. Y... ¿Qué es lo próximo? ¿Con quién estás trabajando? Bueno, ahora mismo estoy trabajando con otro artista del grupo Marcy Place, que es también mi hermano, que se llama Billy Pavón, y viene con su primer disco también. Eh, se llama Desperar, muy romántica que está la bachata, y con ese video también para adelante. ¿Y cómo empieza Joey en la música? Y en la bachata, porque ya sé que eres boricua. Ajá, soy boricua. Y empecé cantando R&B, me gusta a veces ir o rap y cosas así, pero la misma vez soy latín. Y empecé haciendo la bachata por Don Omar. Y algo que me gustaba también, porque tiene un sentimiento con una suena que está muy bien, muy romántica también. Y me encanta muchísima gente también, como Toby Love, Aventura. ¿Y no? Además, empecé grabando mi primer disco como solista, antes de Marcy Place, en el estudio de Aventura. De Lenny Santos. Lenny Santos, sí. Ajá. En el Bronx. En Marcy Place Ave. Y así tuvo el nombre de nosotros. Marcy Place. Marcy Place. Y qué pasó con Marcy Place? ¿Por qué se cortaron? ¿Por qué? No lo voy a mentir. Barrio de problemas. Que, you know, yo prefiero no hablar de. Pero, eh... Las cosas con Don Omar son muy difíciles. Don Omar es un hombre que tiene su propio nombre. Nombre también, que tiene que trabajar muchísimo. Y, you know, um, we had our differences. Everybody had their differences. Eh, la gente del grupo tenía su diferencia. Y también, la disquera también, que era Benet Music. Y, muchísima, varios de problemas. Pero, eh, yo seguí pa'lante. Yo seguí pa'lante. Yo seguí con mi música. Eh, y aquí estoy. Pa'lante, pa'lante. Ajá. Eh, ¿tienes a alguien que te haya negado la entrada a la música antes y que ahora como que te busca? Ahora que, que ya ves que tú puedes y que tienes el talento para hacerlo. Yo, yo me pongo a hacer todas las cosas si puedo. No, pero que si hay alguien que tú fuiste y le tocaste la puerta para una oportunidad y te la negaron. Y ahora te, te han buscado. Wow. Bueno, yo tengo muchísima gente. Eh, tenemos a, um, tenemos a gente de Sony. Tenemos a gente de, eh, ahora de Redling también. Gente de Redling que está preguntando por mí y cosas así. Pero, tú sabes, no, no brego con ellos porque esos son la gente de Don Omar. So, eh, yo sigo pa'lante con eso. Pero, hay mucha gente que me están preguntando por mí que querían hacer algo con, 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 que yo quería hacer algo con ellos antes. Y, negaron la entrada. Y no tenía ninguna oportunidad. Y ahora te están buscando. Sí. Cojan ahí. Por el pecho. Y, ¿qué, qué te va a decir? Hazme un cuento, algo, algo rápido, un chiste. Un chiste. Un chiste. Bueno. Bueno, no sé mucho. No sé mucho. Y, ¿qué, qué esperamos en el futuro, Bel, de ti? Bueno. ¿Alguna vez te has cansado y has dicho que no vas a seguir en la música? No. Yo, eso es una cosa que nunca voy a dejar porque yo nací pa' eso. Yo vivo para la música. Y, you know, music is not what I do. It's who I am. Es quien soy. Es lo que, es, 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 es algo que yo quiero hacer toda mi vida hasta que yo me muera. Cuando yo sea algún viejito, voy a estar escribiendo pa' los artistas también y cosas así, si no voy a poder cantar. You know, pero I'm gonna keep myself in the music no matter what. Y, yo me encantaría hacer muchísimas, muchísimas, muchos, uh, feature-ins. I would like to do a lot of feature-ins with a lot of people. Como con quien te gustaría hacer, así rápido. Prince Brown, tenemos a Missy Niyandel, tenemos a Daddy Yankee, también, eh, Prince Royce, you know. Um, 24 horas. 24 horas, sí. Son, you know, están pegados. Están pegados, cantan bien, tienes carisma. Y, muchísimas gente también. Si, si, si yo pudiera hacer lo que hizo Anthony Santos con Lil Wayne, lo haría. Eso es fácil, solamente que buscas un nombre, un buen management, y todo, todo en la vida se puede. Cuando llegué a la Virgen, que yo encontré eso un día. Y cantame algo a cappella, así. Oh, man. Te cogí, te cogí, eh. Ok. Son las 5 y 23 y todavía no sale el sol. No me quiero levantar, solo quiero imaginar que todavía tengo tu amor. Señores, el muchacho canta, señores. Hay talento. Señores, estamos aquí en ¿Quién soy? Este tema que Joby tiene ahora va a pegar porque está bueno. Las letras están bien hechas. Y el video está bien hecho. Mi vida se llama. Sí, por favor, por favor, vote it, look for it on YouTube as well. Prontito, si Dios y la Virgen quiere, va a estar en MTV3. Perfecto. Pronto, so, si ustedes, si le gustan, búscalo. MTV3 es un buen mire outlet para artistas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Y dónde te pueden buscar? ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Llamarte? ¿Tu Facebook? ¿Tu Twitter? Bueno, ustedes me pueden llamar a 862-571-1942. You can also contact me en joeypabón at gmail.com. Me pueden buscar en Facebook, facebook.com slash joeythenewlegacy. Y twitter.com slash at joeypabón. Y ahora también, también hay que Instagram, eso es así, que ya es que el que no tiene en Instagram no tiene nada. Ajá, ajá, tiene razón. Sí, y que te iba a preguntar, tus videos próximos, ¿tienes algo que vienen para un tema nuevo? Sí, yo tengo un tema que se llama Vamos a Amarnos, Bueno. El tema suena bueno, sí. No, y ahora, ahora, se llama Tú y yo, Tú y yo, y tenía que ser para leer, you know, changes, algo así, so, lo que sea llamar Tú y yo, because of the reason, pero es una canción bien romántica, bachatea de verdad. Para cortarse las venas. Sí. Bachatea. Sí, 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 y le da más sentimiento, tiene más color. Eso es la bachata, la bachata es sentimiento, la bachata es amor. Ajá, sí, no hay amor, no es bachata. Exactamente, bachata con sentimiento. Ajá. Como dice el torito, sentimiento, torito. Ajá, fíjate, porque la gente no pueden hablar de cosas malas en bachata. Para nada, no, para nada. La bachata es sentimiento, es de campo, es de bebida. Ajá. Yo. Y en reggaetón tú puedes hablar de todo. El reggaetón de todo, pero se pega más cuando es de sentimiento igual también. Tienes razón, tienes mucha razón. Porque es para un público más en general, cuando es de sentimiento, es tranquilo, no con sus malas palabras, su cosa así, que ya está en un público distinto. Juventud, el tigeraje, ese es el reggaetón. Ajá, y fíjate que la bachata se está creciendo muchísimo ahora. Pero es raro que tú, con descendencia de Boricua, criado en Brooklyn. Ajá. Escuchando música de hip hop, de rock, ¿cómo llegaste a la bachata? De verdad que yo ni sabía quién era Aventura cuando lo conocía. Ellos hacían música, me gustaba la música y empecé con ellos. Porque lo único que me gustaba de los latinos son merengue, salsa, algunas cosas de bachata. Me entiendes, o no estaba, yo no estaba adentro de ese tipo de música en ese momento. Y ahora que empecé a crecer más, maduré mucho. Y me gusta más ese equipo de música porque tiene, you know, it has a lot of color. Tiene muchas cosas que me gustaría hacer en el R&B. Y después tiene muchas cosas en el R&B que podría sacar de eso y ponerlo de bachata. Integrarlo a la bachata. Ajá, por eso yo creo que yo estoy haciendo R&B, bachata de verdad. Porque tú tienes artistas que hacen música y después solo le dan un nombre. Y tú sabes de verdad, de oír la música. Que esa canción no, a veces no, 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 no sé. No va con el género. No va con el nombre que tú le das. Y qué aprendiste, lo bueno y lo malo de Marcy Plays. Lo bueno aprendí que si tú estás en un grupo, no pienses en ti solamente. Piensa en la gente que está alrededor de ti también. Y recuérdate que lo que yo pueda hacer, usted puede hacer. Y con más gente que te quieren ayudar, más mejor. Porque en realidad como solista es duro. Muy duro. Y lo malo de un grupo, tienes que tener mucho cuidado con las mujeres. El dinero, porque a veces te dicen unas cosas y después otras. Y también de lo malo, tienes que acostumbrarse. Es que esto es un negocio. A la misma vez que es algo que si te gusta hacer y lo quieres hacer el resto de tu vida, you have to get it through your head that it's a business at the same time. Que no es algo que you can play with. ¿Me entiendes? No, 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 no puedes jugar con otra gente, con la vida de otra gente. Si estás en un grupo, tienes que pensar de esta persona aquí y de esta persona acá porque uno no sabe lo que este va a ser. Todos dependen de cada uno. Ajá. Y así que, you have to keep it real. You have to keep it real with everybody. Because if you don't, they're going to walk right over you. ¿Qué tú piensas de la ruptura de... ¿Cómo me llaman los muchachos? 24 horas. 24 horas. Yori, de verdad que yo creo que es la razón que se fue porque tenía problemas con ellos dos, con el grupo y la disquera. Tenía que hacer algo que no le gustó a él. De razón que se fue. Y yo lo respeto. Porque si a ti te gusta hacer una cosa y... Tiene... Y tú tienes gente que te están poniendo por fuera y que te están ayudando, pero no quieren hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Qué tú quieres hacer? Entonces, it's hard. It's hard. Es muy duro, muy difícil para trabajar así. Y yo respeto lo que uno hace porque... You might be doing it for the good. Y lo puedes hacer por lo malo. So, yo no sé lo que sucedió en su mente. Pero yo solo sé que... 24 horas, no es 24 horas sin Yori. Para dar. Ellos son un grupo. Ellos son un trío. Porque se quedan en un trío. Y el grupo empezó por Yori. ¿Me entiendes? So... Yo no sé. Yo no sé. Yo solo digo que... Si ustedes van a tener problemas así en el futuro, vos no hagan nada. Cada quien por su lado. Ya. Ok, señores. Esto ha sido... ¿Quién soy? Con Joey Pavón. Es integrante de Marcy Place. Del grupo Orfanato de Donomal. Y esperen pronto su música. Si pueden buscar en YouTube sus videos. Yes. Solo tienen que ponerle Joey, mi vida. Y sale de una vez. Pueden... Tienen en YouTube la canción. Tienen el video. Tienen un montón de cositas también pronto. Estoy... Estoy... Voy a sacar mi... Mi website. Bien pronto. Pero... Otro video sale... Va a salir bien pronto con mi hermano. Otro video que tengo. Tú y yo. Y... Pa'lante. Vamos a hacer lo que... Vamos a hacer lo mejor. Pa'lante, señores. Esto es para Pegate.tv. Con Joey Pavón. ¿Y quién soy? Un orgullo. Y... ¿Y quién soy? Ya belle pistol. QuéFire. Así es para la educación así. Vamos a hacer lo que... Vamos a tener la atención.